La nota anterior que hicimos sobre los retos que se han puesto de moda en TikTok tuvo tanto éxito que decidimos regalarte una segunda parte. ¿Estás listo para ver todo lo que hay en esta red social? Arrancamos con el Everyday is Leg Day Challenge. Esta frase en inglés se refiere a que todos los días son días de piernas, refiriéndose a quienes entrenan en el gimnasio. Pero en realidad, la canción que se usa para este reto habla de alguien que tiene piernas largas. Entonces, la idea es que una persona se suba sobre otra y se cubran con ropa larga para que parezca que sus piernas son gigantes. Estos son varios de los ejemplos de los talentosos usuarios que lo han hecho. Por otro lado, tenemos un reto que en vez de ser complicado es más bien medio sonso. Pero por alguna extraña razón, también es divertido. Se trata de documentar tu día, pero con una cancioncita de fondo muy particular. De hecho, no es una canción propiamente, sino solo golpes de música. Lo divertido de eso es que con cada golpe, la persona hace un movimiento con sus bracitos. Entonces, donde sea que lo coja, la persona debe mover los brazos. Muy divertido. Ahora vamos con este otro que no es tan audaz, pero sí que es creativo. Se trata de imitar los sonidos de las notificaciones del celular. Se supone que ya hay sonidos establecidos, pero igual las personas fingen hacerlos para engañar a sus amigos. Como si sus celulares estuvieran sonando. ¡Qué ingenuos! Este otro es fácil. Con esta canción de fondo, dos personas aparecen con ropa recontra chacra o hasta con busito o pijama. Y de pronto, con el corte de la canción, vuelven a aparecer, pero ya cambiados. Vestidos todos regios. ¿Y qué nos dices de este reto? Se trata de hacer expresiones divertidas para imitar obras de arte y encima con música clásica de fondo. Pero al final aparece una obra inimitable y por eso siempre termina de forma épica. Y para cerrar, vamos con una parecida, pero aún mejor. En este reto denominado Meet Rebecca, los usuarios intentan imitar a determinadas personalidades y para hacerlo, se valen no solo de sus expresiones, sino también de diversos elementos. Hay varios que son buenos, pero nuestro favorito es este chico. Y es que tiene un rostro que en serio se presta para imitarlos a todos. Y sí que lo sabe explotar. Este fue nuestro segundo recuento de retos famosos de TikTok. ¿Y tú? ¿Ya hiciste alguno? ¡Suscríbete al canal!